Acá a nivel provincial tuvimos un pequeño levante de trabajos de obreros registrados, que eso es importante, y también estamos haciendo una evaluación, si seguimos de esta manera, a cuánto vamos a llegar a diciembre. Es un número positivo, pero así no llegamos a los valores anteriores, a las cantidades de trabajadores anteriores que teníamos anteriormente. Entonces por ahí estamos muy preocupados porque vemos la situación que vamos a seguir mes a mes y nos interesa mucho ahí trabajar con el gobierno para empezar a presentar proyectos. Hay unos lindos proyectos que tiene el gobernador también para obras privadas y que queremos que empiecen a reactivarse porque de esa forma vamos a empezar a levantar el nivel de trabajadores registrados acá en la provincia. Claro, y ese repunte pequeño, pero un repunte al fin después de lo que fue los momentos más duros de la recesión, ¿a qué se debe? ¿Obra pública, obra privada? Un poco de obras públicas, otro poco de obras privadas. Estamos en la obra pública, digamos, lo que es municipal, eso se empezó a manejar un poquito más rápido. Y después, bueno, algunas obras públicas provinciales se empezaron a activar, que eso es importante, y bueno, según el ministro de Obras Públicas y el gobernador también me dijeron que iban a empezar a la continuidad, digamos, de las obras que quedaron paralizadas. Así que eso pienso que en agosto ya van a empezar a actualizarse y a trabajar y de esa forma íbamos a tener nuevos ingresos de trabajadores. Entonces, como te dije, nosotros tenemos una expectativa, ¿no es cierto?, de seguir aumentando, de trabajando, pero hoy tenemos 3.500 trabajadores y nosotros lo que vemos, la subida que vamos a tener es 4.000 trabajadores en el mes de diciembre. Entonces nos preocupa mucho eso porque nosotros si sacamos lo que teníamos al año pasado, hoy teníamos más de 10.000 trabajadores. Y al 2022, después de salir de la pandemia, teníamos arriba de 7.000 trabajadores. Y hoy estamos en 3.500, entonces vemos que son los niveles más... O sea, pandemia, recesión, crisis económica, de 10.000 a 3.000. Sí, sí. Entonces, me hemos preocupado con ese tema porque también sabemos que de Obras Públicas de Nación está costando mucho reactivarse y realmente nos preocupa porque pasó mucho tiempo. Sabemos que al quedar estas obras paralizadas no están finalizadas, no están al 100%, o sea, no cumplen ninguna función. Y es lamentable, ¿no es cierto?, que no se la puedan terminar. Hay muchas construcciones que están ociosas hace mucho tiempo acá, desde lo privado. ¿Cómo está ese tema? Hay muchos edificios a medio de terminar que quedan así por años y van pasando los meses. Bueno, eso no queremos que ocurra porque siempre cuando hay una crisis o pasa algo, generalmente hay los inversores donde dejan de invertir y quedan estos elefantes dormidos, decimos nosotros, porque son edificios de 8 o 9 pisos que vos lo ves en la ciudad y están completamente abandonados. Tal así es que la vez pasada se prendió fuego uno. Entonces, eso es lo que nos preocupa también para reactivarlo, para hacerlo. Cuesta mucho más reactivarlo que empezar de cero. Y bueno, estamos trabajando también en eso. Hay una pequeña reactivación en lo privado, que eso queremos que continúe y que tengan la seguridad, digamos, los inversores para continuar con esos trabajos. Por ahí, en un edificio que vos tenés que tener 90 trabajadores, hoy tienen 40, 35 trabajadores. Entonces, tampoco nos llegan a la máxima de la cantidad de trabajadores que tienen que tener esas obras. Claro. Meses atrás se anunció el tema de la posibilidad que la gente pueda tener los créditos hipotecarios que alguna vez tuvimos en este país. ¿Tuvo algún impacto eso en lo privado? De la gente que dice, bueno, voy a comprar un inmueble, voy a reformarlo, voy a hacer la casa. Sí, lo que pasa es que, a ver, los créditos hipotecarios que hay hoy no es lo mismo que teníamos antes, que era accesible a cualquier persona trabajadora, digamos, que estaba dentro de la formalidad. Hoy, un crédito hipotecario es bastante pesado, digamos, donde el grupo familiar tiene que tener todos buenos salarios y de esa forma sí van a poder enfrentarnos, ¿cierto?, a esos tipos de crédito. Ese crédito va a llegar a un grupo de personas, a otro grupo, a la clase trabajadora media, no van a llegar, que somos la más, no va a llegar eso. Encima, con la licente que tenemos, que ahora no van a cobrar el impuesto a la ganancia, entonces, también menos todavía. Así que van poniendo palos sobre la gente que trabaja realmente. Bien, históricamente, en los últimos años hubo mucha obra pública en la provincia, no solo en lo que es infraestructura, sino también en las viviendas. ¿Cómo está el tema de las viviendas? Que mucho, casi todo era fondos nacionales. Bueno, ahí tenemos un problema porque todo lo que es fondos nacionales está costando reactivar. Hoy la provincia está queriendo que esa vivienda construida por Nación se la pasen a provincia para poder ello construir. Ahí hay un montón de requisitos, un montón de burocracia, ¿no es cierto?, en tema administrativo, que hay que empezar a ir solucionándola a poco y bueno, de esa forma se van a empezar a construir, porque la intención del gobierno es terminar con esa vivienda. ¿Y muchas quedaron así como a medio terminar? Y muchas quedaron, sí, con un 60% para arriba, inclusive hay proyectos que hicieron las bases nomás y quedaron paralizadas, pero por lo menos esa de 60% para arriba, empezar, que son las más, empezar a construir. Lo que es de provincia se está terminando, digamos, pero lo que es de nación eso cuesta un montón, realmente no hay ninguna novedad, digamos, de avance sobre esas obras. Y en el mientras tanto, ¿qué pasa con esos trabajadores? Porque ustedes también tienen un fondo de desempleo, pero eso tiene un límite, o sea, ¿qué pasa con el trabajador de la construcción que se quedó sin trabajo hace tres meses? Sí, bueno, lo lamentable es que también ya ahora los más jóvenes, digamos, ya no se les devuelve, no se les reactiva, digamos, ese fondo de desempleo, de cese laboral y lamentablemente van a quedar sin cobrar. A partir de julio, esas gente ya no cobran más, digamos, del fondo ese. Lo que sí cobran son los que tienen un poquito más de edad, que se les renueva por tres meses más. Pero es lamentable porque de esa forma empezamos de vuelta al trabajo informal, a la changa, a esas cuestiones donde no te llevan a ningún lado, es el día al día, vos te enfermás, sabes que no vas a tener para comer ni para llevar nada a tu familia. Entonces, es un proceso muy complicado, muy feo, que ya lo pasamos y ya lo vivimos. Lo vivimos con Menem, con Macri y ahora lo estamos viviendo nuevamente. Muchas gracias, Ariel. Gracias a usted. Bien, nosotros nos vamos a los números de la...